¡Suscríbete! Pregunta, el blotch de ese tipo de ruedas a ti Ah, mocos, con la barra, cierro los ojos, ¿qué onda? No, una folla, a mí no me conecta esa mierda No veo nada, ¿ustedes lleven algo? ¿A los demás se lo deja entrar? Sí Una polla Ya dejo de... Guatemala conspirando Es que era la leyenda del gaming, bro No voy a la eleaans хxxxxxxf ¡¡Juaress! Ahí está, ahí está cargando, ¿eh? Va Tu madre ¿Presiona Enter? ¿Presiono Enter?? Sí Dale Enter Ok, ya atrás desde atrás, te estás acá realmente, te está fietando Ah pues aún no me cargo, ¿eh? ¡Ahora! Corre, corre, corre Pero eso lo voy a bajar con los mountedistas a mierda Yo veo aquí un cuerpo, un cuerpo cansado en el aire Bueno ya, silenciense aquí, vamos al voice chat Menons Vamos con todos Shiftean con control y corren con shift Vamos, vamos Sin correr, por favor, me da miedo Escucha ahí corriendo y me espanté Man, tengo miedo Mames Basura Esperen mi chingada madre No, 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 no No, come on, faltó, faltó el Iliam XB A ver, te quedan ahí, pentejo de que me voy a hacer Hijo de tu madre Nos acaba de viajar, que no Aló, 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 aló El Iliam creo que aquí quedó arriba Hay que volver, hay que volver con el Iliam 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 Veinte minutos después Te asustas quejotos El Iliam, el Iliam, el Iliam Ay, no puede ser El Iliam Tenemos que venir por acá, el Iliam El Iliam Nooo Creo que es, ahí friká Tornaco Ay, no Vámonos Ni modo, aliente Sacrificas por el equipo ¿Viste algo? Escuche algo Escuche algo Como pasos Ay, no Ay, no Dios Está aquí La ansiedad como el aire No, no, no De aquí ya no sé a dónde No se vio los gameplays ¿Qué error es esto? Solo el de Solo el de Solo el de El de Ay, Iliam Tranquilo, es un muerto Tenemos que ir Tranquilo Iliam Oh, que por ese va a ser serraguero Iliam, tu primero Esto se va a ser No es por aquí Tenemos que ir por el otro lado Yo no paso, eh Es que nosotros Ayú ¿Qué es? ¿Qué vos? ¿Qué te costó? Me corté el pilin Oiga T² tengo miedo No, por favor. Hola. Ah. Soy fan. Soy Sue. Me encanta streaming, ¿por qué es el mayor? Me encanta. Yo vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien. No, c***o, yo tengo miedo. No. No me la contes. No era por ahí, no era por ahí. Yo lo... Ay, j***o, tu madre. Vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien ahí. Vi a alguien ahí. No, ch***a. La madre. Ay, gracias. Ahí está. Primero, damas. Espada en mano. No sé qué agarre. Solo me pusieron el coso ahí. Ok. Bu. Hijo de tu p***a madre. Hijo de tu... Regresa, 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 regresa. Regresa, regresa. 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 No. No, 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 no. Hijo de tu p***a loco es un p***. Dale esa madre. Dale esa madre. Dale esa madre. Ok. Vaya y a la b****. Amo Virili, Esqueleto. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé, es que no lo sé. Es que no sé. yo lo vi 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 hijo de puta si corre corre si lo viste verdad corre corre me pisan abajo ahí esta el bitch corren, 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 corren están cerradas esto lo tenemos que abrir aquí hay monstruos Aquí estoy, aquí estoy, damas primero, damas primero ¿Pasao? ¿Qué pasa dejo? ¿Y el Eliam? ¿El Eliam no le está? ¿Vos Eliam no le estás? Rolea bro ¡Chingado! ¡Ah! ¡Si está ahí! ¡Está ahí! ¡No podemos pasar por ahí! Cerralo, 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 cerralo ¿Parkour? ¿Dónde está ahí? No, no, no Ya se fue Es que todavía no se va Ok, ya se fue tantito, mira Mira, mira, mira ¡Chimbón! Está en la esquina ¿Qué hacemos? Yo voy a entrar Es que te nudo Dale Ya se fue No, no has caído No, no, espérate, 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 espérate ¿Lo ves? ¿Tú me inquietas? ¡No, no, pasé! ¡Pasé, pasé, pasé! ¡Bad boss! 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 ¡Uy, sí es cierto! ¡Pasa de la runa! ¡Bad boss! ¡Ay! Escuché algo crujir ¿Quién da la vuelta aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay! Vi un oso! ¡Vi un oso! ¡Vi un oso! ¡Eso! ¡Maduro! ¡Maduro! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Se murió el día! ¡Muchéeme! ¡Ay! Tengo un inventario ¿Intentaba? Tengo una radio en el inventario What? Yo no sé, yo no sé F*** no baby Salide, salide, salide ¡Ah, lo digo! Salide, 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 salide ¡Ay, ay, ay! ¡Es verdad! ¡Cero, salía! ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ahí estoy! No, 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 no ¡Hijote! ¡No! Ayúdame, ayúdame. No sé si me puedo mover, qué onda. Ah, sí, sí, es borroso. ¿Qué? Es borroso. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Ah, vos también te comió, qué onda. Creo que hay que ir en una habitación. No mames. Por madre, caro. No, ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar. No, hasta aquí el gameplay, chavos. Me encanta andar en estas. Escucho, pero no sé dónde pica. No, 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 ni de chiste que voy a entrar en eso. No, no, no. No, soy killer hoy. Está de ser miedoso y todo. Pero mames, es que esto es un juego de terror. Este es un juego de terror. Ayuda, ayuda. Ey, ¿está aquí contigo? No, 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 no. ¿No estás? ¿Sí vas? ¡Ay, tu guayaba! ¿Dónde hay que salir? Sí, porque aparte de una puta craga. Esto tiene pinta de que no va a ser monada. ¿Por qué tengo la cabeza enriada? No sé, yo tampoco. Ah, me salió un screamer. ¿Qué onda? Sí, parpadeaste a hacer un screamer. Sí, 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 sí. Creo que no debieron entrar aquí. Yo estoy, yo estoy, yo estoy cerrando los ojos. A mala cuenta del man, tengo miedo. Kel, a mí me sale Kel. Kel, Kel me sale. ¿Qué onda? ¿Qué onda que me sale? ¿Quién era? Me salve bien jaqué, eh. 2C y L. ¿Qué onda? No sé. Creo que deben salirnos de aquí. No sé dónde chuchas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¿Qué? ¿Quién fue la basura que hizo ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estoy viendo? ¿Estás vivo? ¿What? ¿Estás conmigo? ¿Seguimos vivos? ¿Qué onda? Eh, no entiendo una verga, mira arriba ¡Hijo de tu madre! ¡Me espanté! ¡Me espanté! ¿Qué es eso? ¡Man! ¿Qué especie de avión es ese? Eh, no entiendo una verga Mano, creo que esto, eso son causas de inhalar un tajín ¡Ay no! Ya viene acá ¿Cómo que no puedo voltear? ¿Cómo? ¿Puedo pensar en los ojos? Sí, me perdón Man, no sé, no me deja, solo me deja subir la cámara ¡Qué joder! ¡Guau! Tengo el papel, es que onda Por eso banda, no No fumen No fumen Por eso banda, no fumen Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Gracias por ver el video.